La cantante colombiana Shakira explotó de alegría con el renacer cafetalero y otros famosos también festejaron el encuentro de su selección. Foto tomada de la web La cantante colombiana Shakira se encuentra en plena gira, pero se dio tiempo de disfrutar uno de los encuentros de su selección este domingo ante Polonia en el Mundial de Rusia 2018. Al parecer el despertar del equipo cafetalero en Rusia 2018 emocionó a la cantante quien compartió un video con sus millones de seguidores a través de Instagram. Luis Miguel si se despidió de su padre antes de que muriera, colombiana Shak, escribió la cantante de 41 años que se presentó este mismo día en la Bordeaux Arena en Francia. Otro de los motivos por los que Shakira estar contenta es que la selección española para la que juega su esposo, Gerard Piqué, también encontró la senda de la victoria y sigue soñando con el título. Los hijos de Shakira y Piqué, Sasha y Milan, también han vivido y flor de piel el torneo. Estos artistas colombianos también festejaron la victoria de Colombia contra Polonia, el marcador final few 3-0. Los hijos de América detalles, labes。 Los hijos de los Arabia sceremos presentes contancias